Yeah, si, 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 no existen peros, cabrón de mierda, esto es Hanakar Yeah, si, si, que te quede claro, 710, yeah, desde Navia Ye, 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 caso aparte, con mis compadres Yeah, no quedan lágrimas para llorar, en este pozo sin fondo No paro de tropezar, nadie me quiere aguantar Ansioso de una vida que no acaba de llegar para triunfar Aquellos que me rotean quieren que pea, pero estoy ciego Solo me importa la fiesta, el dinero, y esto tiene que cambiarnos, nada nuevo Sin ganas de nada me quedo solo en este juego No puedo, con esta angustia que me llena, si vuelo, mis alas rotas se caen la tierra Son metáforas que tú te inventas, para esconder esas revueltas que están en tu cabeza No quiero morirme solo, no existen peros, si mi cerebro no sabe buscar lo bueno Me quedo, mirando al cielo, hacia esa estrella, despertó mi corazón, terminó con la botella No hay nada nuevo Poniéndole huevos No existen peros Así de claro, mi ser desprecia lo que amo Quiero pensar en positivo y solo veo lo malo Algunos se van, otros no están cuando los quieres Derribo el stand, también esas cuatro paredes Ya no me importa lo perfecto, tan solo busco lo que quiero Pico en tu piel como un insecto, como siendo el más fiero Te chupo la sangre, para serte sincero, no te quiero por farsante Pienso que la realidad es muy hipócrita, es como un libro apócrifo, esconde toda lógica Intenso, mi rap responde a autocrítica, pero este es mi universo, es el de la rima tóxica Estoy tranquilo en mi cama, haciendo esto, si no respiro, vomito ácido en los textos Es lo que quiero, que salgan solas las palabras Derribo el muro, uno podrá soportarlas No hay nada nuevo Poniéndole huevos No existen peros No hay nada nuevo Poniéndole huevos No existen peros Número huevos No existen peros